La Casa del Libro Total en Barranca Bermeja comparte su programación para la primera quincena de julio. Este punto de encuentro para los amantes del arte y la cultura ofrece momentos únicos que prometen deleitar a todos los asistentes. El martes 4 de julio a las 6.30 de la tarde dará inicio el acto de Cine y Letras, una experiencia que combina la magia del séptimo arte con la literatura, en un evento imperdible para los cinéfilos y los lectores ávidos. El miércoles a la misma hora los espectadores podrán disfrutar de la obra Vidas que cambian vidas, en un homenaje especial al talentoso Yesid Alberto García León. Esta puesta en escena promete emocionar y conmover al público con su poderosa narrativa. El jueves a las 4.30 de la tarde la Casa del Libro ofrecerá una tarde de dibujo, destinada a perfeccionar y afinar habilidades artísticas. Será una oportunidad única para explorar el mundo del dibujo y descubrir nuevas técnicas. Finalmente el lunes 10 de julio la poesía se tomará el escenario, con el acto Poetas que aullan a la luna. Los versos y palabras cobrarán vida en esta velada poética, que promete transportar a los asistentes a un viaje emocional y sensorial. La Casa del Libro Total invita a todos los barraqueños y visitantes a ser parte de esta vibrante programación cultural. Los eventos son de entrada gratuita y brindan la oportunidad de sumergirse en el arte y la cultura, en un ambiente acogedor y enriquecedor.